Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un otro viernes de Minecraft, sí, el especial 29, los ñoquis, mirá, un plato de ñoquis, esto es un ñoquis, ¿lo ves? Ahí se ve, hacerme su men en ñoquis, ahí, esto es ñoquis de ñoquis, no, pará, vamos a estar haciendo un viernes de Minecraft especial, porque vos lo querés, porque vos lo pediste, porque a vos te gusta la poronga, no, acá comiendo un ñoquis, soy un ñoquis, porque trabajo así, los 29 cobro nada más, tengo ñoquis, con champiñones los ñoquis, son los hongos como los que te salen en las patas vos, bueno, ¿qué te voy a decir? Onda, negro, ¿está bien? Qué copado, venite el domingo a la YouTuber Live, se viene la YouTuber Live, podés venir a comprar las entradas en la puerta, creo que salen 50 pesos, vení a buscarlas porque eran pocas el mismo día del evento, vas a hacer las cosas de temprano, eso de las 10 de la mañana, 9, te vas ahí, te compras las cosas, a las 12 entramos, no jodemos, jugamos a Mortal Kombat, rompemos todo, la vamos a pasar la barba, acabate que voy a llevar las remeras de Enter, ¿eh? Sí, las remeras de Enter, esta no, esta es una hermosa, mirá, Iron Man, me la regaló la novia de Juan, te amo mucho, ¿sí? Así que bueno, ¿qué te iba a contar? Nada, viernes de Minecraft especial, ¿qué vamos a estar haciendo? Nada, como todos los viernes de Minecraft, vamos a jugar un rato, vamos a romper un poco la bola con esto, vamos a ver que sale, vamos a sacar los pelos dentro de la peluca, este, vamos a comer esto, como se llama Gnocchi, que es el día de los Gnocchi, porque hay 29, si ya sé que no hay 29 de día, no importa, es el 29 de los Gnocchi de Minecraft, estoy jugando con un iPhone, perdón, estoy jugando un jueguito nuevo que es re lindo, se llama Magno Mefista, es un juego de Magno Mefista, está buenísimo, ché, escuchame, ¿qué te iba a decir? El martes arrancamos con la nueva, el lunes, Mortal Kombat, el martes, vuelve el martes de Minecraft, sí, dije cualquiera, vuelve el martes de Minecraft, sí, ¿qué carajo vamos a hacer en el martes de Minecraft? Algo muy genial y muy buenísimo, Herobine Mansion, sí, la mansión de Herobrine, es una poronga ese jugoso, está bueno, me cuesta un montón, ahí yo ya grabé el primero, así que es una genialidad de Magno Mefista, lo van a tener ahí para poder disfrutarlo, quererlo, amarlo y metérselos en la concha cuando se les cante la bola. Acá, por lo que sigue en viernes de Minecraft, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a fijarnos, porque siempre decimos que vamos a hacer algo y después no terminamos haciendo nada, así que volvemos con el especial de los Gnocchi, ahora que tengo hambre, que no comí un carajo, estoy de tarde encima, estoy grabando, son como las 4 de la mañana, y estoy bajoneando los Gnocchi, que están buenísimos, porque es 29 de los Gnocchi. No, para que vamos a cambiar esto, que no me acuerdo de comer. Magno Mefisto. Magno Mefisto. Dije Magno Mefisto, ¿se ve? A ver si se ve, sí, se ve. Uy, me rompí todo, qué manco de mierda. Bueno. Pasto de GAMES, como verás allá arriba tengo 37 FPS y van bajando, anda para el orto. Este, creo que vamos a sacar esto, haciéndome de GAMES de primo. Este, bueno, es de noche, se está haciendo el día, tenemos poco tiempo. Vení, vamos a correr a ver si encontramos un Ender. Yo quiero encontrar Enderman, es mi sueño encontrar Endermans, porque nada, la idea sería poder conseguir, conseguir, este, cosas copadas. Pero cada vez que me meto en algún lugar a buscar Ender, me termino encontrando, en vez de con Ender, con pelotudeces. No hay un carajo, no hay un Ender, no hay ni bosta. Me termino encontrando con todo lo que es Zombies. Zombies cacha, Zombies, Zombies, Zombies. Está lleno de zombies, está en todo reloj. ¿Cómo va a terminar el viernes Minecraft? Porque ya no le queda mucho a Minecraft para hacer lo que estábamos hablando y discutiendo la semana, ¿no? Que los que me siguen por Facebook y Twitter, seguime en Twitter y en Facebook. Vamos a poder verlo. También, ah, pará, estuve en Electronics Arts, ahí en el EA Showcase que hicieron. La pasamos bárbaro, estuvo buenísimo, comimos como unos animales. Estuvimos viendo todas las cosas nuevas que se vienen y está confirmadísimo. Si tenés Twitter ya te habrás enterado en el momento. Y Facebook también, estuvieron unas fotos medias manqueadas, ahí sacamos como pudimos. Porque yo no se podía sacar, estaba medio complicado y yo hice trampa. Y estuve sacando ahí que se viene el FIFA, ¿viste? Que se viene el FIFA 14. Bueno, una genialidad de Magnum Epistos. ¿Qué hay en el FIFA 14? ¿Qué hay en el FIFA 14? ¡La Liga Argentina! ¡Sí! ¿Y cuál fue el primer equipo que apareció en la Liga Argentina? Sí, boludo, al voy. Fue una cosa de loco. Fui y agarré, le saqué una foto y la subí. La tenía que tuitear, no me pude aguantar. Yo en mitad que hablo con ustedes, mato esqueletos. No hay Ender, no hay un carajo. Igual los Enders aparecen de día, así que tranquilamente podría aparecer un Ender acá. Pero no, porque son unos Enders del Orto. Enders del Orto, extraterrestres del Orto. Que no hay hijos de puta. Bueno, ¿qué te iba a contar? Nada, es una cosa de loco. Es una genialidad de Magnum Epistos esto. Así que pudimos ir juntando cosas, ser felices y matar gente. No, mentira, matamos a nadie. Pero tuve, pude ver Battlefield, cómo va a ser Battlefield 4, que se viene para diciembre, para noviembre, para fin de año. Estuve viendo ahí cosas locas y estuvo todo muy divertido y muy topado. ¿Para qué me sigues corriendo yo por acá mientras que estoy buscando cosas que voy contando? Y me como gnocchi, porque para que se me enfríen después. Bueno, mira, los gnocchi, ¿qué hago? Tampoco me la comen la fría, me hace mal. Es como comer una bola de caca. Porque viste que los gnocchi son toda una bola de la misma mierda. Che, loco. Esto es aburrido. Chachisten. Este, así que, bueno. Eh, Natalia, los videos duran poco. Chupame la pija. Hice un video de una hora. Eh, Natalia, los videos duran mucho. Chupame la pija de nuevo. El video dura lo que dura, loco. Disfrutá, no me rompás los huevos, dejáme vivir en paz. Yo soy re feliz grabando. Y cuando no grabo también soy feliz. Entonces tengo que en algún momento, viste, grabar y ver cómo funcionan las cosas. Estoy re contento. Viste que estas porongas crecen de a cuatro ahora. ¿No? Mirá. Una, dos, tres, cuatro. No sé para qué la agarro porque tengo dos millones en casa. Pero no importa. Así que vamos a seguir acá, investigando con Natalia. A ver si podemos encontrar un Ender. Ahora no voy a encontrar ni en pedo. Pero quién sabe. Capaz que encontramos algo. Yo estoy corriendo por correr, ¿no? No sé, así como que me gusta correr e irme a la bosta bien a la mierda. A ver si encuentro algo copado. No voy a encontrar nada porque estos son todas islas. Pero no importa. Por la duda me mando a ver qué carajo encontramos. Por ahí aparece, no sé, un Magnum Fisto. O spawneé a un bicho que no había antes y me spawneé a más. Turbate. Puto. No, pará. Dejame ver cómo podemos seguir haciendo esto. Seguimos agarrando bosta. No paramos de agarrar mierda. Una cosa de loco. Aparte me vine en bolas porque no tengo nada. A ver, ¿qué tengo? Nada, boludo. No me traje nada. Me traje comida nada más. Aquí como toda gorda me tengo que traer comida. Eh, la gorda está flaca. Sí, estoy flaco. Bajé 15 kilos. No me rompa los huevos. Me faltan 10 más todavía. Pero estoy bien. Estoy feliz y contenta. Enter. Mirá, un desierto. Más que un desierto parece una playa esto. ¡Qué copado! Voy a quedarme acá hasta que se haga de noche. Falta una banda. Pero no importa. Podemos correr y capaz encontramos un templo en el desierto. Creo que vinimos alguna vez acá, eh. Porque como tenemos tanta comida de sobra podemos correr y saltar. Y está todo bien, negro. Che, en el video anterior me pusieron gorda. Te salteaste un spawn de no sé qué poronga. Lo busqué y no encontré nada. Si era una troleada, le salió re bien. Porque me cagué buscando. ¿Entendés? En el video me cagué buscando. Para decir, ¿cómo carajo lo vieron? Y no existe, hijo de puta. Me mentiste. No hay nada. Te juro que lo busqué. Me como una papita, mirá. Qué rica la papa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, veníte a la youtuber live este domingo, eh. La vamos a pasar bárbaro. No vamos a jugar al Mortal Kombat. No vamos a cagar a trompadas. ¿Eh? Vamos a hacer unas cosas re locas. ¿Qué es? Es un edificio, boludo. No vamos a cagar a trompadas. Vamos a hacer unas cosas re locas con el Mortal Kombat. Ahí va a estar la remera de Enter. Sí, vas a poder comprar la remera de Enter. Que tanto me rompé los huevos que la remera de Enter. Bueno, van a estar ahí la youtuber live para que los que puedan y vayan. Quedan pocas entradas y que vayan a comprarlo. No sé cuánto sale. Creo que 50 pesos. Creo que ya te lo dije. Pero igual te lo digo de vuelta. Porque si no me te lo digo de vuelta me olvido. Enter. Y bueno, ahí tengo que ir acá escalando. Esto es escalando con Natalia. Hace una cosa nueva. No para de hablar. Estoy hecho una pelotuda. Para que esta mierda que tiene como un problema. Espera aquí. Salta. Salta para adelante, hijo. Salta para... Y acá la manqui. Para. No, acá hay una escalera loca. Mirá. Agarra la escalera loca y la escalera loca te va llevando para arriba del universo y vos rompes esta. Ay, espérame, cago en la escalera. Mirá. Mirá. Ahí está. Vamos a ir subiendo con Natalia. Subiendo con Natalia. Es un cosa nuevo que estamos inventando acá una nueva sección. En la sección de ir subiendo con Natalia. Estamos acá escalando. Y bueno, la idea es subir, ¿no? Y estar escalando acá y escalar. Y bueno, cuando uno escala tiene posibilidades de ver así para lejos, para allá. No soy una mierda. No voy a bajar. Tres horas subiendo para bajar después. No me quiero medir la cabeza. Uh, mis epijas. Casi me cago matando. Puto. Así que bueno, che. Qué lindo el Minecraft, ¿no? Estoy como un poco aburrido. Estoy corriendo como un campeón. A ver qué encontramos. Estoy viendo a ver si... Me quiero ir un poco a la mierda ahí. Estoy podrido. Ya estoy siempre lo mismo. La onda sería que se haga de noche. Juntar a algunos Ender. Armarnos bien con unos arcos. Ir a matar al Ender Dragon. Comer un ravioleto. ¿Cómo es? Ñoqui. Estamos pasando bárbaro. Una cosa de loco. Ya se termina el VR de Minecraft. Nos queda mucho, ¿eh? Tengo que matar al Ender Dragon. Y al Wither. Al Wither ese. Ya con el Wither es que... Como que se escapa, ¿viste? Lleva la mierda. Que tenés cuidado. Qué carojo. Mirá esa mierda de vida. ¿Lo ve, negro? Hizo que está ahí en el Zopi. ¿Qué será? Vamos a investigar. No se ve ni Vostax. Espera, a ver. Porque a mí me interesa. Yo quiero investigar. Quiero ver. Recibirme de investigadora. Minicrafter. Mirá, boludo. Ves tierra en la... Blotando en la nada. ¿Qué? ¿Qué es esta bosta acá? Este es Horacio. Horacio, dejase cagada. Mirá como me voy a cagar ahogando. Voy a perder todo lo que tengo encima. Mirá. Allá hay más... Como más playa. Como más desierto. Me estoy yendo a la repija, ¿eh? Empecé a correr como... Como He-Man. Mirá esa pared gigante ahí arriba. Va a estar buenísimo que encuentre un caballo por acá. Me lo voy a tener que meter en el orto. Porque no sé cómo carajo me lo voy a devolver para llevármelo para las casas, ¿viste? Porque no tengo sogas. No traje nada. Yo tengo todo armado un kit para acá. Para cuando salgo de casa, ¿viste? Para poder llevarme con soga las cosas, ¿viste? Así, todo así, todo así. Re loco. Y ahora acá no consigo nada. Porque ¿de dónde saco la cosa? ¿Aquí tenés dos cosas, tres cosas a la compra acá, boludo? Vamos a tener que esperar. Que se haga de noche, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Esta deformidad. ¿Qué es esta bosta que se hizo acá? Mirá. No se entiende nada. Bueno, acá estamos en un lugar así medio complicado. Con una superficie medio cavernosa, ¿no? En donde es como una concha. Y ahora, ¿qué hay acá adentro? A mí me gusta Tris de Nestlé. Tris tiene forma de frutita. Ah, estoy podrido entrar dentro de la cueva, boludo. ¿Sabes cómo tengo los huevos de la cueva? ¿Tengo antorcha? Sí, acá tengo tepi. Iluminame, tepi. Chau, volvete, piteño. Pará ahí. ¡Eh, no estoy iluminando y no se ve nada! Bueno, ahí va, pará. Oh, lico. Ahí está bien tu iluminé. Y qué linda iluminación que tiene este lugar. Acá hay lava. Lávate la concha, lava. Lávate la concha, lava. Y acá no hay ni bosta. Me metí al pedo. ¡Qué cagada! ¡Qué pérdida de tiempo! Vamos a sacar uno lingote de hierro. Porque en casa no tengo. Re que tengo 50.000. Y me gusta hablar al pedo. ¡Rompe esto! ¿Qué hay allá? ¿Allá hay algo loco? Hay algo loco ahí. Mirá, mirá. Mirá que me voy a mandar una de Magnum Ephistos. Mirá, eh. Ubica, ubica. Esto lo aprendí en Magnum Ephistos. Esto hay que meterle acción a la cosa, loco. Si no hay action. Si no hay re, no hay action. Y si no hay re, no hay re, no hay re cualquiera. Bueno, pará. Aguantame que estoy tratando de averiguar cómo era esto. Porque no hay nada. Acá estoy real pedo metiéndome. Metete eso ahí. Ahí está. Y vamos a ir saliendo de a poquito. Vamos a romper esto acá. Señor, dame un poco de esto, señor. Me da, ¿ves? Y vamos corriendo. Vamos a agarrar un poco de carbón. Usaba un pico de hierro para agarrar carbón. Y sí, tengo down. ¿Qué querés que haga? Es lo que tengo. Tenemos que hacer tiempo hasta que salga de noche, eh. Ahí tengo el reloj. Es pleno día. Es pleno mediodía. No tengo otro pico que sea común. Ahí está. Me traje toda la bosta que tenía encima. Porque no pensaba salir a hacer nada, ¿viste? Pensé así. Y dije, voy a hacer a mí, loco. Me voy a mandar a grabar, loco. Y me metí. Y Magnum Ephisto, ¿entendés? Por men. Y ahí salió. Para que me agarre esta bosta. Agarrame los cubiten. Ahí. Y vamos saliendo de vuelta para las casas. ¡Ale, ale, ale! Que vienen las cosas, ¿viste? Nos metemos acá para las casas, ¿viste? Y pescamos los diamantes, ¿viste? ¿A dónde hay diamante? ¿Dónde viste? Gorro de un diamante. Ahí no hay nada. Acá tenemos carbón, ¿sí? Que nos puede llegar a servir para hacer antorchas o para hacernos la paja también. ¿Sí? Este, no voy a agarrar más porque la verdad que me aburre picar carbón. Mira, acá encontré una gruta. Que es como tu hermana. Una flor de gruta. De chica que trabaja en la calle. Puta de mierda. Para. Bueno, acá estamos saliendo como, bueno, para un lugar así re loco, ¿no? Que hay unas personas que son malas. ¿Qué es eso ahí? A ver. Esto está lleno. No sé quién hizo este mapa de Minecraft. No sé cuándo se generó. Me parece que el motor de generación de mapas estaba completamente drogado. Y o alcoholizado. Porque esto no es un mapa. Es una poronga. Este, se ve para el orto. Anda como el culo. Está todo lleno de bugs. De gusanox. ¿Entendés? De bugs, gusanox. No, malísimo. Y nos vamos a ir metiendo despacito por acá hasta llegar a la concha de tu madre, ¿no? Que bueno, es un lugar re complicado y re contento. Donde hay una cosa llena de... ¿Qué hacen estas punkings acá? Y vamos a ir metiéndonos para ver lugares más... Lugares, 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 lugares. Lugares también. Vamos a meternos ahí a saltar. La, 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 me como un ñoqui. Qué rico lo ñoqui. Qué pasa, ñoqui. La verdad que está bueno el Minecraft, ¿eh? Te digo... Me gustó. Jugué el geloblín ese. Me gustó, ¿eh? El martes ya lo van a ver. Está bueno. Y bastante divertido. Me gusta la, la, la diferencia esa de no tener que andar... Ah, me estaba cagando de hambre, con razón. La cosa esa de no tener que... Que fabricar nada, ¿viste? La cuestión es como jugar un shooter, boludo. Corre, dispará, corre y matá. Es una cosa de loco. Pero con lo gráfico de pija del Minecraft, ¿no? Entonces es como jugar... No sé, como una chota en la mano. Pero bueno, ya vamos a inventar algo. Vamos a pasar, bárbaro. Patito. Anda la puta que te parió. Sabés la de pato que tengo en casa ya, ¿no? Esa granja anda demasiado bien, boludo. La granja de patos. Voy a hacer una granja de petes, boludo. Ahí los voy a poner a todos ustedes. No, mentira. A los boludos que dan dislike nada más. No, escuchame, ¿qué te iba a decir? Y estamos acá corriendo con Natalia. Sí, qué divertido. ¿Qué es esto de correr? Después los chicos me putean. Che, boluda, Natalia. Ah, yo hice todo el capítulo corriendo. No, a tu hermana la van a correr, pelotudo. Que es flor de trola. Mirá, ven, patito. Banco de mierda. Era una gallina. Gallina. Estoy re duro, re loco, re nervado. Parón, cachito. ¿Dónde está esto? Y bueno, acá estamos en el bosque, ¿no? Cuidemos en el bosque. Este es el bosque. Mientras el lobo no está. El lobo está, sí. En la concha de tu madre. Ahí está el lobo. Nosotros buscamos patos. ¿Dónde está? Where is the pato? Where is the pato? Está ahí. Se me rompió la espada. Me caigo y me levanto. Pero me cago en todo. Ahí está, para. Aguanta, ahí. Pero yo no te puedo creer lo pelotudo que soy. Y la mala suerte que tengo, boludo. A ver, para. Aguanta. Uy, tengo el mouse con una sensibilidad de la concha de tu madre en 3D. Espera. Ay, la puta que te parió. Sacale la. ¿Viste? No. 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 Ahí. Listo. Este. Piedra. Listo. Ahí. Tuqui. Metemos el ornen. El otro ornen. Y esto. Listo. Perfecto. Y esperamos. Esperamos a que venga Magnum Mefisto y nos diga los jóvenes. Los jóvenes y copados que somos. Y la vida que un hombre puede llegar a conseguir. Porque no es solamente tener vida. Es disfrutarla. Como así. Con amor. Para vos, querido. Estoy buscando a mi amigo Manum Mefisto. Vamos acá a agarrar. Y con esto va a ser uno paliten. Y con este paliten vamos a agarrar. Y como somos unos mogólicos, nos agarramos esto. Ahí está. Vamos a poner los paliten. Y vamos a poner los lingoten. Ahí está. Y acá tengo una megaespada 3D.com. Enter. Que la vamos a poner acá primero. Como la de Magnum Mefisto. Ahí. Y esto acá. Y esto lo vamos a dejar ahí también. Tengo flechas. Tengo dos flechas. Que carajo me pasó. Listo. Dejamos los paliten. Agarramos esto. Vamos a romper esto. Y esto. Listo. Y ahora. Prepárense Endermans. Porque cuando los agarre no los va a reconocer ni la Madrex. ¿A dónde está? ¿Quién es ese Enderman? Mirá el Creeperingui. Vení Creeper. Porongueto. Porongueto. Mirá cómo hablo. Tengo un anzorete en la boca. Hay un Ender ahí. ¿Qué va a haber un Ender ahí? ¿A dónde están los Enders? ¿Dónde carajo están? Vamos a matar los Enders. Encontré una villa. Está lleno de peruanos. No. Mentira. Encontré una villa. Lo quiero mucho a la gente de Perú. No sean boludos. No se piensen que cuando uno habla así. Habla de mal. Esperá. Encontré una villa de negro y una araña villera para negra. Encontré una araña. A ver. Si son villas. No son aldeanos. ¿Entendés? O al revés. Si son aldea. No son villeros. Son aldeanos. Yo no entiendo. La verdad es una cosa de loco. Patito. 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 Te cae por pato. Y a vos te cabe por cosa que... Que toma. Moriste. Y acá, bueno. Es un aldeano que está re loco. Ahí el aldeano. Esta no entiende nada. Está perdido como chupete en el orto. Porque tiene un zombie que lo está acosando. ¿Qué hace la gitaza al aldeano? Puto. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar esto. Esperá. Ahí. Vamos a sacarle. A palearle la... Esta mierda que le metieron los aldeanos. Acá no sé para qué carajo le meten esto. Graba. 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 ¿Qué pasa? Graba. Nos metemos en la graba. A ver, chicos. ¿Vos qué me das? Incepollo y una esmeralda. Metétela en la concha. Vos un pancito. Vos un casquito. Vos, boludece. Vos anda la puta que te parió. No me dan nada útil estos negros. A ver si podemos encontrar en algún lugar copante. Ah, bastante grande la aldeaga esta, eh. La alberga. Digo la aldea. La alporonga. No sé. Acá hay una puerta. Con 40 aldeanos adentro. Este, ¿qué me da? Boludece. Y este, más boludece. Vamos a tratar de encontrar a un aldeano. Mira, zombie. Mira el zombie que se hace la pistola. ¿A quién te comiste, zombie? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vení, vení. ¿Dónde está la puerta de esto, boludo? Uy, que me pasó re fino eso. Corre como el viento, tiro al blanco. Pero moriste de una vez. Me tenés re podrido. Ahí vengo, vengo, vengo. Estamos defendiendo la aldea de los zombies locos. De los zombilleros. Ah, mirá que locura. Mirá que magnum mefisto. A mí me van a cagar. Abrime esto acá, negro. Abrime acá. Ahí está. No se rompe. ¿Qué mierda pasó? Ahí está. Listo. Esto es una casa. Che, boludo. Hay cosas en la media de la casa. ¿Qué pasó acá? Bueno. Esta casa es cualquiera. Está en el medio de la nada. ¿Y la puerta está adónde? ¿A dónde da? Sí. A un aldeano que está escondido. Que me cambia, boludo. Ese por flecha. Mirá, mirá con color el rancho. ¡Eh, eh, eh, loco! Pará, amiguito. ¿Dónde va? Listo. Vamos a rajar acá. Dame tierra. ¿Qué pasa, tierra? Tierra, tierra. Tierra, tierra. Tierra a la vista. Ahí está. Vamos a buscar las esferas del garrón. Hay un esqueleto que se va a morir. Toma. Estamos defendiendo una aldea. Porque las aldeas están hechas para que lo defendamos. ¿A dónde están los aldeanos? Acá hay un zombi loco que está rompiendo todo. Pará, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, porque hay un aldeano ahí. El zombi loco lo verdea, se la agita. A ver, chicos. Cerrá. ¿Vos qué me vendés? Caca. ¿Vos? Caca. Nadie me da nada útil. Pará, pará, pará vos, ¿eh? Pará. Canchero, hijo de puta. Que acá cuando vos fuiste, yo fui y vine 40 veces. Bueno. Ahora vamos a ver si podemos encontrar algún lugar donde vaya un cofre. Porque vengo acá. Mira, no tengo nada de comida. Vamos a comer. Hablando de comer, me quiero comer un ñoqui. No puedo. Porque está comiendo la papita este. Me voy a comer los ñoqui que me quedan. Me quedan dos o tres. Pará. Vamos a terminarlo rápido. Y acá, bueno, yo aquí. Bárbaro. Qué bueno que está el nido aquí. Pa, pa. Bueno. A ver. Un zombie tratando de entrar a un lugar donde no vas a poder entrar nunca porque no hay nada para entrar. Uh, mirá. Acá se puede ir los ranchos. Venga, vengan todos los putos. Que vengan todos los putos. Vení, vení. ¿Qué te pasa, Walking Dead? John Walking Dead, ¿sabes cuánto me durás? Vos me durás un pedo en un canasto, hijo de puta. Me durás menos que un sub. Tomatela. ¿Dónde estás? Vení, vení, vení. Este es un aldeano que recapituló y dijo, soy un magnomefisto. Acá. Acá es donde entramos al principio de todo. Mirá, ya se metió un zombie y los mordió a unos boludos esto. Estaba lleno de aldeanos acá, no sé qué pasó. Se deben haber ido toda la mierda. ¿Qué pasa, aldeanos? Bueno, al final la aldea fue una poronga. No había nada en la aldea. Una garza total. Pensé que iba a haber algo que iba a poder defender la aldea de algo y no la puedo defender de nada porque no hay absolutamente nada que defender. Porque esta aldea es una pija. Hay una araña que le vamos a matar porque necesitamos el hilo. Ya se me rompió la espada de vuelta, es increíble. Pero me cago en la puta madre que me parió. Vamos a meter el hierro ahí y vamos a meter esta poronga acá. Y vamos a hacernos una espada de piedra porque no podemos no tener espada porque va a venir un zombie y nos va a tragar a otro espada. Mientras que esto se cocina, nosotros vamos a ir a fajar a los zombies que están allá. ¡ZOMBÍ! Toma. Los KB Zombies. Los KB Zombies suelen así como una manga de negro. ¿Eso que es un zombie con qué? ¿Con armadura de oro? ¿Pero qué es eso? La armadura dorada de Metal Warrior va a tener. ¡Ajá! Hay arañas. Vamos a agarrar arañas porque... Necesito arañas y slimes, pero no tengo slimes. Vení araña, vení. Vení, vení. ¡Pero vení! ¡Pedazo de mierda! Listo. ¿Cuánto tengo pielines? Dos, tres, cinco más. Vení. Un slime necesitaría ahora, ¿no? Qué bien que me vendría un slime. Dale, dale. Listo. Vamos a buscar la espada de hierro. Pam, pam, para-bam, pam, para-bam, pam, 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 para-bara-bara-bam. Pam, para-bara-bam, pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿No? Y acá tengo unas cosas re locas. ¿Qué? ¿Uno solo hizo todavía? ¡A la puta madre! Poner uno ahí y vamos a poner esto así. Listo. Acá tengo una espada de hierro y vamos a poner al lado de la otra espada y al lado del hacha y al lado del otro y al lado del otro y al lado del otro. Listo. Perfecto, perfecto No hay ni bosta acá Vamos a agarrar y a romper todo Rompete así ¿Qué carajo pasa con esto? Y con esto ¿Listo? ¿Agarré todo? Sí, tengo Pero la puta que te parió a vos Negro Vamos a comernos una de estas mierdas Mirá como están agitando todo ahí Los zombies Es decir que no tengo una TNT Si no es alguien desatregado Zombies, zombies Vengan zombies Tengo que salvar a los negros ¿Qué pasó ahí? Hay un resopo, loco Vamos a buscar Endermans Pero no hay ¿Por qué no hay? Mirá de quién te burlaste Pará, zombie de mierda Vamos a correr para allá Porque no tengo ganas de perder tiempo Y no me engancho con todos los boludos Que se me cruzan Toma Miss Puto Necesito un slime ¿A dónde habrá un slime? Necesito Slime y Slender Slime y Enders Y no hay ninguno de los dos No puede ser esto Esto es una cagada Me quiero ir a la mierda Che, boludo Qué juego de mierda No hay un sorete No me toca nada Qué mala suerte No, ya hay un templo No, mentira No hay un templo de un sorete ¿Por qué hay una montaña de tierra? Acá ya va a haber venido Por eso hay una montaña de tierra Porque esas pelotudes Las suelen hacer yo Cuando me pierdo ¿Entendés? Un cabine tan lejos ¿Qué carajo es esto? Una escalerita Esto lo hice yo A mí no me joda A ver Ah, no hay un sorete acá No hice nada Yo no hice nada acá Uy, me perdí ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo? Ah, mirá Qué cool Esto ¿Dónde hay un... Mirá Un Shockey Mirá el Shockey ¡Eh, Shockey! No, qué pasó ¿Qué pasó? Vamos, ahí Se pudrió, se pudrió, se pudrió Se pudrió ¡Ah! Corré, corre, chancho Corré Uy, la puta madre Métanos acá A correr Hacia la luna Como el zorro En su corcel Cuando sale la luna Me clava un pati No, te puedo creer Boludo Vos te diste cuenta No vi ni uno Ni un Ender Ni un Ender Allá Allá vi uno Allá vi uno Allá vi uno Allá vi uno Creeper, la puta madre Ahí está Mirá que miro Vení, vení Vení Está lleno de zombies Boludo Y la verdad Que no se teletransporta Mirá No me vas a matar No voy a morir La concha de tu madre Ya me gusta Bueno, y acá estamos de nuevo ¿Me pegó algo? ¿Qué pasó? Bueno Y acá estamos de nuevo en casa Vamos a tener que fabricarnos Todo de nuevo Acá tengo 24 diamantes Así que vamos a aprovechar Y vamos a hacernos Una armadura de diamantes A ver que tengo acá Una espada de diamantes Con filo y empuje ¿Te acuerdas que habíamos hecho? ¿No ves? Pero la puta que me parió Que aventura el pedo ¡Uno solo tengo! Yo no poqué ¿Ves? Vamos a hacernos una armadura de hierro Y una armadura de diamantes Vamos a hacer primero Vamos a hacer primero El pechiten Que es lo más lindo De todo Vamos a ponernos después El casquiten Que está ahí Y vas a ponernos después Los pantalones Que están ahí Y me parece que llego justo A ver las botas ¡Ay! Tengo armadura de diamantes Que lindo que soy Bueno y ahora por lo dos Vamos a hacer una de esta ¿Eh? Ahí Vamos a hacer una de esta Así Vamos a hacer esto Y la manqué Para ahí Y vamos a hacer ¿Qué nos faltó? El pechiten Listo Ahí está Listo Genial Perfecto Somos recopados Esto me lo voy a poner Y esta la voy a guardar acá ¿Por qué? La voy a guardar Porque le vamos a encantar Esta armadura Así la tenemos ahí Cuando tengamos que matar al Wither O al Ender Dragon Nos vamos a ir a matar Al Ender Dragon Directamente con esto Y un arco encantado Que vamos a tener por ahí Re loco Re pijudo Re nervios A ver vamos a poner esto acá No Vamos a aprovechar Que tenemos algunas pepitas de oro A ver si puedo hacer Las pepitas de oro Ahí Las pepitas de oro Ahí está Tenemos pepitas de oro Acá tengo más hierro de esto Acá tengo vidrio Y esto es esprancachito Vamos a poner esto así Esto va acá Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar las manzanas Que tenemos Tenemos nueve nada más Y lo que vamos a estar haciendo Es preparar unas cosas Para hacer al Ender Dragon Vamos a hacer Ahí está ¿Por qué carajo? No funciona Nos hacía así Yo me acuerdo Que la manzana de oro Nos hacía así Era una manzana en el medio Y después tenía Las pepitas de oro alrededor No Bueno mirá Mirá como te va a caber La poronga Vamos a hacer así ahora Mirá Aguantá eh Ahí vengo No tampoco La concha de tu madre Ahí va Ahí vengo Ahí vengo Tranquilo Campeón Tranquilo Vamos a probar Vamos a probar con esto Vamos a hacer así Eh Los lingótex Ahora vamos a hacer así Eh Los lingótex Ahí Ahí está Pimba Y ahora vamos a poner esto acá A ver si se hace con lingote de oro Es una manzana gigante Que pesa así Anda a cagar Boludo Pesa 200 kilos la manzana esa Ahí está No Yo pensé que se hacía con pepitas Estamos hasta la bola No tenemos oro No nos va a alcanzar ni en dope Dame todo el oro que tengas Todos Quiero todo el oro Dame todo el oro insecto Manzana Ahí Listo Y vamos a hacer así Lararararara Dale boludos Pone Pero mete Pero aguanta un poquito Porque esto anda para el orto No sé qué le pasa Ahí está Ahora sí Pimba Tomás Como mete la papita Y acá tenemos Los lingotes de oro Que lo vamos a poner acá Eh La pepita de orto Que la vamos a poner acá Y este así Ahí estamos Estamos perfectos Y acá tenemos el equipo Las manzanas de oro Eh Nos faltaría solamente El arco encantado Acá Y Y Y Y Y Y alguna cosa más Bueno Ahora agarremos acá Vamos a agarrar esta poronga Y vamos a palito 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 ¿Dónde están los palitos? Dale palito Vení palito Vení palito Vamos a hacer así 1, 2, 3, 4, 5, 10 Así vamos a hacer Ahí está Perfecto Y vamos a hacer Con esto los paliten Así Para que chisten Ahí están los paliten Y con esto Vamos a poner acá Vamos a poner paliten Y vamos a hacer 1, 2 2, 2 espadas de hierro Listo 1, 2 Todos picos de hierro Así 1, 2 Así Estamos perfectos Somos re contentos Vamos a hacer una pala de hierro También Ya que tenemos hierro Hagamos goto de hierro Boludo Una pala de hierro Y una chita de hierro Por si no se nos ocurre Picar alguna pija Listo Tenemos todas las herramientas de hierro Ahí vamos a poner esto acá Esto ahí El otro Con magnum es listo Vamos a agarrar acá Vamos a agarrar esto así Vamos a agarrar 1, 2, 3 Listo Perfecto Vamos a venir para acá Hay olor a pedo ¿Quién se cagó? Vamos a poner esto así Tener un cachito Que por ahí me parece Que Horacio se tiró un pedo Del otro lado de la puerta Y todavía se siente Ahí está Y vamos a volver a armarnos todos Porque somos unos tipos Que nos rearmamos Que arrosado que estamos Bueno Vamos a poner esto acá Vamos a poner Ahí Listo Magnum es listo Me voy a llevar Nada porque no quiero perder nada Y Slime Hay bolas de slime acá Sí Hay bolas de slime Perfecto Vamos a agarrar Y vamos a aprovechar Esto 1, 2, 3 ¿Dónde está esta pija? Esperá Aguanta negro Yo te quiero un montón Pero ¿Qué pasa con esto? Pero me cago en vos Ahí está Tuki Vamos a poner así Listo Listo No me alcanza Igual me da 2 Perfecto Esto acá Tuki Tuki No Esto acá no Esto va ahí Vas a dividirlo en 2 Y poner esta otra mitad acá Váganse los mezclen Y listo Estamos 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 todos Listo Tengo esto Vamos a agarrar Los palitos Para esto Los palitos Y la plumax Y nos vamos afuera Como unos negros Vamos a salir Ahora fue Abríme la puerta Hijo Vamos a salir acá Hijo de puta ¿Qué tengo acá? Tengo más de estas Me voy a llevar una mesa de crafteo Un palito Un botecito Y esto vamos a ordenarlo así Vamos a poner esto primero acá Estas boludeces así El arco El arco El arco acá Esto 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 Los picos ¿Qué pasa? Pico El pico Perdí la brújula Qué forro Concha de tu madre Algo es Y a ver Estaba abajo Podría haber aprovechado Soy un mogólico Vamos a salir acá Vamos a ver Acá está lleno de patos Como verás Tengo más huevo Que la concha De la lora Me voy a agarrar Un stack De 64 Pelotudeces Nada más Porque no me alcanza La bola La ponés ahí Ahí está Listo Esto pone ahí Hijo Y esa una De ese lado Ahí está Perfecto Vamos a venir acá Vamos a poner así A veces hacer las flechas Creo que era así La flecha Perfecto Mirá Me sobró la pluma Me faltan palitos Ahora No importa Vamos a guardarlo acá Para que hice cagada ¿Qué había acá? Mierda Acá Oh, más huevo Está lleno de huevo Acá vamos a poner esto Acá vamos a poner Esto Listo Y las flechas Vamos a dejar los stack de flechas Vamos a dejar así Porque no va a que tengamos Dos millones de stack de flechas Negros Para ¿Cuántas flechas querés? Vamos a ver algunas flechas ahí Como para tener encima Los picos Estas porongas Ok, ya me voy a buscar comida Vamos a buscar comida Ya casi lo tenemos, eh El agüita La comida Mirá, mirá que tengo acá Chao, listo Tengo comida Tengo todo, bludo Ya está Sin campeón Ah, voy a hacerme el reloj Para ver la hora Y la brújula Porque si no me puedo ir Porque después no sé cómo Volver a casa Es un capítulo que va a estar Un poco largo Va a estar un poco largo Nada más que porque Tengo ganas de jugar mucho Y estás un montón que no juego Entonces Dejame ver Verá un cachito ¿Cómo carajo hacía esto? Con esto y redstone ¿Dónde está la redstone? Redstone ¿Sabés que soy un forro? Y me parece que no me alcanza Para el reloj, eh Mmm La cagué Soy un manco, hijo de puta Qué necesidad tenía, ¿no? Bueno Acuérdense de que si vemos oro Debo agarrar Porque no tengo más Con esto acá Y vamos poniendo así La, 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 la Listo ¿Alguien me explica por qué no funciona esto? Ahí está Perfecto, listo Esto acá Esto dejémoslo ahí No, esto no Esto de negro va acá Y esto va ahí Hijo de puta Ahí está ¿Qué nos falta? Tengo la comida Que va acá Vamos a poner esto ahí Esto Vamos a dejarlo acá Y esto acá Listo, perfecto Ah, los picos Las cosas, las espadas Eh, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ah, bueno Algunos bloques Vamos a agarrarnos Piedra Y tierra Ahí está Listo, perfecto Genial Y, antorchas Oh, antorchas Hello, my name is Antorcha An Puto Un gachito Ahí Paliten Y con los paliten Vamos a hacer antorchiten Ahí tené Dos stacks de antorcha Los palos me los voy a quedar Y las antorchas también Salvo esta Que las voy a dejar acá Porque no tengo ganas de tener Dos millón de antorchas encima Listo, listo Chao, me fui La, 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 la La, 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 la Madre, besito La, 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 la Madre, besito ¿Qué carajo de hora es? Y ahora que estamos listos Para la acción Nos vamos a ir a la concha De la lora Si, a donde es la concha De la lora Yo tengo ganas de que ¿Tienen ganas de navegar? Si, tenemos ganas Que bueno Vamos a navegar Nos vamos a ir bien A la concha Del pato gris Bien para allá Vamos Adelante Mis valientes Decía la pelotuda De Soledad Silveira Cuando arrancaba Con Magnum Mefisto Hacer el programa este De los youtubers ¿Cómo se llama? El gran youtuber Y así arrancamos Y así partimos Hacia el sur A buscar A ruta del dinero acá No A buscar el sur A ver si llegamos A encontrar No sé Vida Detrás del horizonte Del universo En verdad Lo que estoy buscando Es actualizar los chunks Para que se actualicen Y se creen nuevamente Este Si tenemos suerte Por ahí encontramos Un desierto No creo Hace como 6 días Que estamos viajando Si encuentro un caballo allá Lo voy a empezar a traer Y voy a cortar el video Y lo voy a traer Y cuando lo traigan Ya va a estar acá Porque ya está Nos falta encontrar el caballo Matar al Wither Y matar al Ender Dragon Estamos negros Ya casi lo tenemos Mirá Te digo Estamos bárbaros Mmm Que mierda hay ahí Esa isla perdida En el medio del bosque Mirá Mirá Si voy a hacer Voy a frenar el coso acá Eh Mancame que me voy a bajar Bajate Ah con shift derecho Se cambiará El cambio de todo esto Vamos a pegar al botecito Y nos vamos a agarrar Mirá Es el argolla Es el argolla Uh Mirá eso Es una isla de locos Una isla La isla de la locura Es Donde no hay un puto caballo Y no hay un solete Tampoco hay ender No hay nada Mirá Es un ascensor Eso que Anda para el culo Este juego Vos fijate Como se crea el mapa Vos fijate Las cagadas Que hace No sé si vos Te diste cuenta Yo no me acuerdo Si vinimos alguna vez Acá Me parece que está Todo demasiado Muy cerca Ahí está Y acá Y acá debería estar lleno De caballos ¿Por qué no hay caballos? Chico Por suerte se hizo de noche Tenemos comida para comer Tenemos comida Tenemos refugio Tenemos Tenemos a Magnum Es visto A ver que hay acá No hay un Soretex Acá no llueve Porque estamos Tapados por el techito Aguantame A ver que hay acá Estamos investigando Con Natalia Es un programa De investigación nuevo Es como Telenoche Investiga Pero No es Telenoche Investiga Es investigando Con Natalia Estamos acá Buscando Bueno De ver Cuál es el tema De la problemática Del Enderman Que El Enderman No quiere aparecer Allá hay un bebé zombie ¿Por qué los bebés zombies Si no se reproducen los zombies? Estamos acá En un lugar Que bueno Está como No sé si ustedes Podrán observar Está todo lleno Como de cosas locas Están todos los bloques Mal acomodados Algún hijo de puta Que no sabe Jugar a Minecraft Acomodó esto Como una bosta El acomodador de bloques Se llevó Acomodación Acomodamiento A Marzo Acomodación Nada El puto Vos mirá la bosta Esta que hizo acá Qué hijo de puta Sáquenle el título Matelón Vamos a matar A estos zombies Mirá Mirá como cae Como cae de orto El zombie Mirá Vamos que Shoteando a los zombies Desde acá Acá Al ver los zombies Viste que te persiguen Están re locos Este zombie De mierda Pará que tengo un tirombo Esperá que La manquié No la manquié La manquié La manquié Cuál es este Uy qué manco Quién me inventó Esto Y bueno Estamos como acá Perdidos En un lugar Donde no tendríamos Que estar Porque estamos Como metidos Muy abajo Es un poco aburrido Hay unos chanchitos Vení chanchitos El ender Oh El ender Ay pero está lloviendo No te puedo quitar Mala suerte El ender Es así como doloroso Al agua Le molesta Al agua Es un pajero Iluminate Piteño Mirá Mirá Que bien Que le hicimos Magnumefisto Se volvió Dame el ojo Dame algo No me dio nada Quiero otro ender ¿Dónde hay otro enderman? El endermanco Tomá Aparecían cañitas volador Esos creeper Me gusta hacer apretar el creeper Mirá Listo Creeper Wins Volé a la mierda Pero No era la idea A ver Sigamos Sigamos corriendo con Natalia Acá Tengo poca vida Ahí está lleno de arañas Que se te tiran en la cabeza Te hacen headshot Uy Mirá Donde estamos Hay una ira Con una palmera Cualquiera En el medio Yo voy a seguir corriendo Vamos a seguir corriendo Por acá Natalia Te pasaste un spawn de porongo Métetelo en el orto Un spawn de porongo Uy Que manco Flasheé Que va a caer en el agua Me pegué un palo De la concha De la barca De la asa De la vaca El patiten A ver A ver A ver A ver Ajá Weris De magnum Es visto Corre negro Corre Corre Haceme el favor Corre Porque es aburrido Si no Estás 3 horas caminando Entendéis los pibes Después se le embolan Y se quieren pegar un tiro En la pija Porque vos estás corriendo Tengo hipo Porque tengo los ñoquis Travesados Que lindo Minecraft Que juego pija Pará Pará araña Del orto Pará Tomá Otra que lastima Al agua Que no se baña Son como metalguarra Lastima el agua Viste Pará Casi me muero Me voy a quedar acá Descansando un poquito Hasta que se me recuperen Los corazones Mentira Vamos a meternos Por el universo A recuperar Vida Corazonil Tomá Me tiré Como un boludo Podría haber caído En el borde Y cagado Morido Muriendo Vamos a matar Al zombie Te vamos a matar Al zombie Cantaban todo Como en la cancha Estaba re loca Y bueno Acá hay unas vacas Que están re locas Las vacas ¿No? Y tienen bueno Una vaquita Una vaca loca Tienen el síndrome De la vaca loca ¿Alguien se acuerda Del síndrome De la vaca loca? ¿Qué te vas a acordar? Vos no te acordás De nada Esperá que no encontramos La vaca Allá hay un Ender No Vos es un esqueleto Que laguea Una vaca Concha De la oveja gris Au Au Me la van a dar Me cago en todo Uh Qué fino Que me pasó Ese flechazo Menos mal Que tengo Un magnum Mephisto Tengo el creeper De magnum Mephisto Está re duro No puede más No puede más El zombie El zombie Agitador Que viene ahí Me voy a meter Acá en el medio En el agua Porque los zombies Tardan en llegar Mira este zombie Nene Acabo de escuchar Un Ender Y fui muy feliz Como me arruina La lluvia La lluvia Me arruinó La vida Tengo ganas De verte Loco Con el Minecraft Porque queremos Hacer la cosa bien Y no nos dejan Este es un lugar Parecido Al de Mephisto Mirá a este hijo De puta Pará Pará ¿A dónde Mierda Voy? Mirá toda esta Mierda Que encontré acá No me quiero Meter en una Cueva De nuevo Allá me apareció En un desierto O es una isla O es una isla Desierta Re cualquiera Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo No sé si se dieron cuenta De que caminamos 6 millones de kilómetros Y nunca apareció Un caballo Ni un burro Ni un zarete ¿No? Lo único que hay Acá es nieve 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 Desierto O sea A ver Tenés caca En la cabecita Y esqueletos Con flechas ¿No? Lanzador de flechas En 3D Menos mal que son Medio manquitos Esto Esto es una expedición Se llama Expediciando con Natalia Es el especial Minecraft Corriendo por el mundo ¿Eh? Es una maratón Homosexual No mentira Es una maratón Así A nombre de Magnum Mephisto Donde podemos Compartir con la gente Mirá como está lloviendo De un lado Y nevando del otro Es una porongués Cualquiera esta Vamos a comer también A ver si me recupera Las vidas Dale que me recupera Las vidas Vete Recuperame las vidas Que bien que me sale Tengo la voz Hecha pija ¿Y cómo está? Ahí está saliendo el sol Como dice el Pity Álvarez Ahí está saliendo el sol Ahí hay un zombi loco Un zombillero Para un cachito No me puedo meter Adentro de donde corresponde ¿No? Listo Bienvenidos Al mundo nevado De la concha De tu madre En donde vas a poder Nevar Nevar ¿Si? Y ahora Vamos con los trucos ¿A dónde? A navegar ¡Si! Vamos Vamos a navegar A la concha De tu madre Vamos a navegar A la concha De tu madre Madre Y estamos acá Entonces navegando Con Natalia En un nuevo programa Que lo que hacemos Es navegar ¿No? Y ir buscando Cosas que en realidad No existen Porque me parece Que los caballos Me los robaron Dobla negro Dobla Ahí está Esto de los caballos Era un chamuyo Que se lo comieron Todos El chamuyo del caballo Los caballos no existen Los caballos Son los padres Para no era así Frenar negro Que es el único Bote que tengo No lo rompa Shift Click Dámelo Ahí está Puta que te parió La puta que te parió Y no para de llover La puta madre Por qué no para Por qué no para Un segundo Mirá Mirá Un perrito Y yo sin huesos Ah Puede ser que tenga un hueso Maté muchos Puede ser que tenga un hueso A ver Ah Tengo uno solo Probemos suerte Con el amor Tomá No No le gusto A ver si hay otro Perrito Hola Se lo comió El hijo de puta Allá hay un esqueleto Mirá Escondido Bajo el árbol Va a ser un duelo De titanes Mirá Headshot Ahí quedó flecha Me da un hueso El hijo de puta Te puedo creer Bueno Y yo sigo corriendo Por el bosque Yéndome a la bosta Qué pena contigo Mi pana Lo que tienen de bueno Los ropes Es que vos corres El perro Se te teletransporta Atrás Está todo bien Con el rope Mirá Está lleno acá A ver si le pongo La carne podría Con la carne podría No lo embarazás Sí lo embarazás Mejor dicho No Le puse un bote ¿Qué hice? Pará Pará Que la manqué Tomá Enmanamorate de otro Andá Tomatela A la puta Que te pare Con el lag Que yo tengo Allá en casa Lo que me faltaba Ahora es llevar Una jaburía De perro Hay dos mil Hijos de puta Bueno acá Por lo menos Aparecieron bobs Que no habían Aparecido antes En realidad Se aparecieron los mate Pero fue un Fade No importa Algún error ahí Tuve una mascota Que me duró 30 segundos A ver Uy casi me caigo Cayendo Me cago cayendo ahí Vamos a seguir Buscando este lugar Qué divertido Que es este coso Por Dios Este es uno De los capítulos Más largos del mundo A ver Déjame ver Corramos Corramos Hacia el norte Arreca el sur Para ver Si podemos Descubrir Cubierto El coso La pregunta es ¿Quién carajo Va a llevar el caballo A casa Después de todo este viaje ¿No? Bueno Por lo menos Llegamos A una zona Más desier Mesértica ¿No? Así como con desierto ¿No? De este lado Como podemos ver Bueno Hay una zona De desierto En donde No sé si Esa mierda Era nada Este Podría aparecer Una village ¿No? Por acá A ver chicos Un templo Del Sorete Pero no No hay una bosta Eh No hay nada Absolutamente nada Este juego Es una porquería Este mapa De mierda Corre querido Corre 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 Para tu lado Me estoy yendo A la repija El mapa va a tardar 100 años En cargar después Te digo No sé ni dónde estoy Estoy perdidito Perdidito Pero como Magnum Mefisto En el garage Bien Absolutamente nada Qué divertido Este juego Por Dios Vamos a tratar De Magnum Mefistear Está nublado Entonces el esqueleto No se quema Cualquiera Pleno desierto Rayo Te tiro el rayo Y ya me estoy quedando dormido Porque es re aburrido esto Acá hay como Un lugar Para entrar Con Magnum Mefisto Mira Si acá entras Y si te transformas En Magnum Mefisto ¿Por qué está nublado Si no está lloviendo? Sí Porque cuando está nublado No llueve Qué boludo Vamos a tratar De comernos Un papiten No hay un zorete Acá Allá hay un ender Mirá Capó el hijo de puta Pero está por ahí Yo la vi Aprovechamos de matar el esqueleto A ver si podemos encontrar Juntamos huesos ¿Entendés? Y después Salieron las arañas de mierda Boludo Romper las pelotas Vinieron acá Mirá Una familia zombie Ahí está Dale No me da Un hueso Boludo No me dan un hueso Mirá Mirá Este zombie Loco Me voy a la mierda De la puta Que te pare Se vinieron todos Todos los zombies Que vengan Todos los putos Que vengan Zombí conmigo Mirá La dio No, no, no Me voy a morir de nuevo Basta Basta de morir Juan Nati No Corre Pelotudo Ahí está Ahí está Se vino el día Se vino el día Y se van a morir Todos por petes Que está saliendo El sol Allá ¿Dónde está el hijo de puta? Estaba acá El hijo de puta Qué hijo de puta El hijo de puta Yo lo miré a los ojos Te juro Huesos Esto Mirá Esos Los flotando Ahí en el aire Vamos a subir a la base A la copa del mundo Esta reina estaba re dormida Estoy en la cima del mundo Decía Magnum Mephisto Qué lindo lugar para caerme Y acá Vamos a poner el mapa en far Mirá como rompo todo No sé cuánto hace que estamos grabando Ya hace como una hora A ver Me hacía la re mierda Vamos Casi una hora Pero esperá Porque quiero Lejana Mirá como explota el mundo Mirá A los FPS Tengo 3 FPS Mirá A ver No me carga nada Esta pija Dale No carga Es una poronga Carga menos Que con el otro Me estoy yendo bien A la mierda Estoy yendo bien Al carajo Qué divertido Que es este juego Mirá Allá hay una poronga Peluda La verdad Que lo que menos gana Tengo ahora De encontrarme algo Porque ¿Quién carajo Lo voy a traer de vuelta? Es más fácil Morirme Y empieza de nuevo Acá hay una selva A la cual odio Porque la selva Las odio yo Porque no podés Ni caminar En la selva Está todo lleno De pelotudeces Por todos lados No encontré Ni una aldea En el desierto No encontré Un templo En el desierto No encontré Un templo En la selva La verdad Miné craft Dejá mucho que desear Me tenés repodrido Una cosa Del orto Y aparte No tengo nada No conseguí Ni la perla Del ender De mierda No sé No sé cómo Carajo Voy a conseguir Los 300 Cosos De ender Que necesito Para poder Volar Volar Es increíble X Ay 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 Canta Y no llore ¿Por qué Carajo? Acá Hay un spawn De algo Che Esto se está generando Para el carajo El mapa ¿Verdad? Chicos Me dejan mucho Que desear Esto de Minecraft ¿Podrían ponerse Las pilas? Mirá boludo Me clave casi 30 papas Ya Dejame joder No tiene arreglo Esto Es un juego De mierda Mirá que me gusta Y todo Pero Dejate de chalo Huevo ¿Cuántos kilómetros Vamos a recorrer? Recorrer Es imposible Ahí arranca Con toda la verga Del agua De nuevo Yo quedé En desierto Porque lo desierto Ahora que se viene La noche Para Es como que Es más fácil Este Poder encontrar Un Ender ¿Viste? ¿Viste como es? Pero Como que se está Complicando El asunto De los Enderman Y los Enderman Arre Estoy hablando Como un idiota ¿Cuéris de Cosos de la selva? Acá no hay un Joraca Acá podés Llegarte a encontrar Con un gato Montés O te podés Montar un gato Arre cualquiera Alejandra Pradón Te podés Encontrar por ahí Este Pero la verdad Que La verdad Que está bueno Que dure tanto El Minecraft Pero Es como que Es medio Poronga ¿No? Porque es como Complicado El asunto Del voice Está complicado Complicado Se hizo la noche Se vino la noche Se vino Que noche Teté Que noche Glamour Cremón Para acá Vamos a ver Ahí está Vamos a buscar Endermans Al desierto Porque en el desierto Como está todo más plano Y lo ves Teletransportarse Sin querer Pero tú Vamos Vamos a buscar Endermans Vamos queridos Arrancar los zombies Que tenemos Zombies Zombies Araña Zombie Esqueleto Allá al fondo Araña Zombie Esqueleto Araña Zombie Esqueleto Andate La concha De tu madre Con l'esqueleto Zombie Creeper Allá está La sender No, no, basta Basta, basta Basta, basta Basta, pará, pará Creeper De mierda Che, está re Anda la concha De tu madre Anda la concha De tu madre Me cansé Me cansé Me cansé La reputa madre Que te parió Me voy a En pelota Me voy afuera Me va a matar Un Enderman Con la mano Mirá ¿Dónde están los Endermans? Vení La concha de tu madre Yo acá tengo un montón Mirá Mirá Voy nadando A la puta Que te parió Ahora Mirá, mirá Voy nadando Voy a agarrar A trompada Voy a agarrar A Enderman Dale Dale Nada Ya era demasiado lejos Me había ido No hay ni uno Mirá lo que son Estos hijos de puta Ni uno hay Bueno Nos quedan Misiones para hacer Las flechas Ya tenemos la armadura Mirá 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 A piña Le voy a ganar Me mató Bueno A la concha De tu madre Anda a la concha De tu madre Al boys Anda Un rompito A la concha De tu madre A la concha De tu madre Estoy repodrido Estoy repodrido Estoy recansado Tengo los huevos Por el piso Ya Bienvenidos al viernes De Minecraft Que forro Que bueno Bueno Escuchame Hacemos un favor Dejame los comentarios Acá abajo Y dejame dicho Este De que manera De que manera Se te ocurre A vos Para poder Descubrir Los endermans Si a ver Donde carajo Están Cuál es la manera En la que puedo Llegar a conseguir Endermans Para acomodarme La camarita Para poder Asesinarlos Y cagarlos A palos Y poder ir A buscar Al ender dragon Porque después Arranca todo el viaje De tener que Dragonear A todos los ender dragons Eh Bueno Espero tu mensaje Para la semana que viene Te revolveré los ojitos Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos El martes Nos vemos el domingo La youtuber Jugando en Mortal Kombat El lunes Mortal Kombat El martes Arrancamos con el Minecraft Herobind Herobines Herobese Mansion Que me lo estuvieron pidiendo Los chicos Ah Le quería mandar un saludo A Frank Ciarlatini Que es el chico Que me regaló El gorrito de creeper Que está por ahí No sé por donde carajo Está metido el gorrito de creeper Lo tengo guardado por ahí Gracias negro Te quiero un montón Le mando un beso grande a todos Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Comás Viernes de Minecraft